Pero hay que saber utilizarlo, ¿por qué? Porque tiene un retroceso bastante, bastante tocho Pienso yo, y muchas veces Mejor disparar balita a balita, ¿sabes? He hecho impacto Qué cabrón, la he matado ya del tirón, ¿sabes? Joder, qué hijo de puta Mata otro Tío, me puedes dejar alguno, ¿sabes? Aquí hay uno con inserción táctica He escuchado la inserción táctica Pero no sabía dónde estaba Oye, a ver si ese es un agente, tío Quiero que ese es un agente, ahí estamos, ya se está uniendo agente Muy bien Aquí arriba hay uno que escucha el cristal romperse Vale, eso sí, de cadera va de puta madre Vale Habéis visto cómo recarga, ¿no? La recarga es un poco tediosa Las cosas como son Pero dentro Este sabía dónde estaba yo en cada momento, creo, ¿eh? Hay que tener cuidado ¿Habéis visto que de cadera es buena? No es mala De cadera es buenecita, tío De cadera va bien No va mal ¿Me puedo jugar? Efectivamente Vamos a tirar el helicóptero en el momento Vale ¿Qué? ¿No me han dado la baja? What the fuck Aquí creo que hay gente, ¿eh? Un momentito Voy a tirar la cegadora por aquí Efectivamente hay gente ¡Ay! Por la espalda, tío A mí me empezó a gustar por el Rock to Gold de Willy Ray Hace miles de años Ya ve, tío Yo también veía eso Yo también veía a ese hombre jugar Dios mío A todo el mundo creo que le gustaba Yo por eso también jugué con ella Porque la vi Digo, tío Yo voy a intentar jugar con ella Y en ese momento No subía gameplay Ni jugaba videojuegos Bueno, jugaba videojuegos Pero no No tiene canal de YouTube, ¿sabes? Y me saqué Una moa, tío Con ella Buenos tiempos aquello, la verdad ¿Para qué no me va a engañar? Voy a tirar el Predator este Para no Consumírmelo Ni nada de eso Voy a tirárselo aquí A este hombre Ahí está Me voy de aquí Cagando leches No sé dónde está el respawn ahora mismo Vale, el respawn A ese le han matado aquí Y ese Ese chaval apareció muy cerca a mí, ¿sabes? Efectivamente, ahí hay uno No sé si iría por ahí, tío Me la juego y voy Me la juego ¿Dónde está? No sé si ha ido por esta parte de aquí ¿Dónde está, tío? Ahí ha aparecido Por ahí ha corrido uno Que lo he visto Se queda en calma todo No toca a nadie con la cegadora Raro Uy, chaval Me he quedado sin munición Me he quedado sin munición Vale Vamos por aquí Wow, buen enemigo he detectado, tío Vale Este arma es una tochada, tío De arma Es muy buena ¿Este está subiendo por aquí? ¿O es cosa mía? Vale, voy a tirar el predito, tío Voy a tirarlo ya, ¿vale? Vamos a tirar el predito Antes que se me... Antes que la cague o algo Vale Como están todos apareciendo por allí Tengo dentro de lo que cabe Un margen El cual puedo sacarme la racha otra vez ¿Sabes? Así que Hay que ir con más ojito Con más cuidado Aquí hay un nota Campeando, creo Vale Nadie va con mi arma, tío Así que Es una putada Me va a costar más Sacarme la racha A ver si... Ih, están ahí No Es perder tiempo y munición Así que paso Es tontería, ¿sabes? Vamos por aquí Tío, acaba de pasarme uno por al lado, ¿sabes? Me da mucho caraje eso Vale, me lo llevo yo Buah Por la espalda, tío Por la espalda Y llevaba silencio mortal Y no lo he escuchado Mi primera nuclear fue con la SWAT En la clase... Eh, hostia Una nuclear, tío Qué buena La primera nuclear Y siempre la recordaremos Eso está claro Mi primera nuclear en este... En este juego No, perdón En el Modern Warfare 2 fue con la ACR En el mapa de... De State Tío, fide tú El mapa de State, ¿eh? Ese mapa que es asquerosísimo Que a mí no me gusta para nada, ¿eh? Ese mapa Pues fide tú, fue ahí Tiramos el helicóptero Me lo recuerdo perfectamente La primera MOAB que me saqué En este juego Ya no recuerdo tanto Porque me he sacado tantas MOABs, tío Que es que no recuerdo Sinceramente Pero creo que fue con la ACRH, tío Creo que fue con la... No, con la ACRHL Con la ACRHL, perdón Eso sí que... Eso es un pepino de arma Que flipas, tío Pero que flipas La verdad Yo era el chico que le hice Se llama Reset ¿Qué pasa? Me denuncio a mí mismo A ver... ¿Sabéis que hay un... Más puro de vos, sabéis No puedo leerlo ¿Vas a jugar infectado? Sí Ahora jugaremos No te preocupes Vale, es que hay uno En la casa esta, tío Lo estoy escuchando Con el silenciador Hostia, tío En serio Por la pala, cabrón Vamos a tirar el otro Venga Vamos a tirar esto Vaya reventada Me acaba de dar, ¿sabéis? El nota Ixi Casi Casi lo cuelo, ¿eh? Mi primera MOAB fue el infectado No, hombre La mía no Porque en ese momento El infectado no existía Y claro Yo no... No vas a asomarte, crack Interesante tu manera de jugar Mi helicóptero creo que no ha matado a nadie, ¿no? No sé A lo mejor me equivoco Lo malo de este juego, tío Es que las escopetas son muy malas, tío Y eso es una de las cosas que no me gusta Las escopetillas son muy, muy malas Fallan muchas balas ahí Demasiadas, diría yo Las escopetas son las típicas Que a la gente le funciona Pero a mí no No pasa Porque a mí sí me pasa Y mucho Y mucho, la verdad Vamos a tirar el Predator Antes que sea más tarde Mira, 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 mira Doble ¡Ah! Qué lástima, tío La he cagado bastante La he cagado mucho Voy a regalar por aquí Creo que me van a aparecer por aquí todos ahora Si no me equivoco Me pueden aparecer todos por aquí ¿Nadie? A mí tampoco Vale Como ya he utilizado los dos misiles Pues lo tiro ya Y mientras que llegue y todo ese rollo ¿Vos eres de esos que siempre duermen? Eh, no Duermo poco, la verdad Duermo bastante, bastante poco, tío Debería dormir más Pero pienso que dormir mucho, tío Pierdes el tiempo y pierdes el día Y es una porquería Ahí hay gente Pasa que no lo veo Coño, está ahí ¿Puede fallar más, vos? Cuando tú quieras ¿Quién está disparando tanto, tío? Ah, coño, que hay alguno ahí Ahora, vamos a tirar el H6 Perfecto Continuamos, pues Buah Tía, que las dobles tú vale, tío Eh, esa última oportunidad Como se llame Es lo más asqueroso del juego Pues sí La verdad es que sí ¿Cuál es la mejor SCAR de la saga? Hostia, tío Eso estoy en duda, la verdad Eres un ejemplar muy raro La de Black O2 Que soy un ejemplar raro, dice Soy un chico Que ya no Soy una copia edición limitada Como se suele decir, ¿no? Me encanta tu manera de jugar Pedazo de crack Me acuerdo yo cuando la gente Utilizaba mucho Un montonazo Línea dura Para las asistencias, tío Bueno Bueno, 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 bueno Mikael Mikael, compañero Vaya pedazo de RPG Me acabas de pegar, tío Vaya pedazo de RPG, chaval Pero Vamos Pedazos se quedan pequeños, ¿sabes? Y nadie Val, buena Ya podría matar mi Mi querido H6, oye Pero la gente irá con Ah, mierda A los del chat ¿Cuál es el mejor arma de la saga? ¿De la saga a qué te refieres? ¿A Call of Duty y Modern Warfare 3? ¿O de Black O2? Es que hay muchas, tío Hay muchas armas que son muy buenas Por ejemplo La ACR de este juego Es muy buena Es muy tocha La MP7 también es muy buena Las caraches de Black O2 Demasiada buenas, tío ¿Sabes? Hay mucho, tío Eres más famoso que PewDiePie Ojalá No, ojalá tampoco, tío No sé La fama es difícil de llevarla, ¿sabes? Y soy una persona que me gusta salir mucho De estar de cachondeo con mis amigos Y eso te podría Eso te Te podría Cohibir bastante Las cosas como son Te podría Cohibir mucho Muy bien 59, chavales Con la C901 La que me habéis dicho, ¿vale? Bastante, bastante guay esta partida, ¿eh? Hemos hablado de bastante guay Oye, me están gustando estas partiditas, ¿eh? Creo que este directo me lo voy a quedar, tío Y voy a subir un par de partidas Que me han gustado ¡Gracias! ¡Gracias!